Fuera de Contexto con Johansu Te brincamos KRIGAAAAAAA Viene otro Escucho un paso yo ¿Quién quiere plomo? No hay huevos de dispararle al chamo ¿Quién se atreve a tocarme el nepe? Los sordos me están tirando por di- Eh, me dicen tu suena muy heavy ¿Qué digo? No sé que dije gente, me buggeé Nadie quería Es que estaba todo calculado perro ¿Tú que sabes de la vida? Si nunca has besado a otro hombre Siempre en chaquete inmediato un chicote Yo no tengo calto pa' todo Hey, 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 hey Hey, gracias por el miembro, bro Este... No, espérate, no, espérate No, es que alguien se hizo miembro No, weón, me acabo de dar cuenta de lo feo que se escucha No No, Johansu Ese miembro no era, eh Buenas tardes, gente hermosa y personas polarizadas El día de ayer me la saqué en directo La partida del año Ah, con razón ¿Antronics de Fabi? Momento de que te la saques otra vez, bro ¿Qué pasó? Lo asesinato doble Le salió sangre del cuerpo y tiene 200 de vida, bro A mí se me quedó parado No, ya no entiendo nada, no Y el Free Fire también Vamos a buscar a alguien El de MP5 se ve chetado Se ve que le sabe a la MP5, bro Se ve que le da un MP5 y se hace mierda todo Entré, entré No, mi compa se fue ¿Qué decías? Ay, golencito, ¿por qué no vas? ¿Por qué necesito un arma de corta? Como la mía No, adiós ¿Cómo que te la meto? Ese nombre está prohibido, chavalín Te la meto Rompeculos Te la saco Hola, perro ¿Uno es bélico? ¿Cómo no le vale verga la vida? ¿Quieres que te haga un corridón? A ver, hazme un corrido Sí Lo suponía Johansu, ¿leíste mis mensajes? A ver, una chava me puso un chisme sobre el noviazgo de su prima Un vato me puso que le gustaba a su prima Otra persona me dijo que le robaron la cuenta y que si se la podía devolver Alguno de esos tienes que ser tú, ¿no? No lo sé Bien basado ¿Basado por qué? ¿A ustedes también les gustan sus primas? La verdad no tenía meme para eso último, pero esto fue fuera de contexto con Johansu ¡Ahhh! Provención